Mascotas En el parquecito que se encuentra dentro del Traccionamiento Providencia por Domingo Arrieta ¿Esta asociación a qué se dedica? ¿La protección de animalitos? Nos dedicamos a rescatar animalitos de la calle Principalmente los animalitos que nos necesitan Que están atropellados, mamás embarazadas A punto de dar a luz Perros y gatos ¿Perdos y gatos? Sí, sí ¿Dónde están ubicados? Tenemos un albergue por la colonia Octavio Paz Ahí nos pueden encontrar A través de la página de Facebook Amigos Sin Voz ¿Consideras que hay mucho maltrato animal en nuestras ciudades? Sí De hecho hay mucho maltrato La gente no denuncia La gente no le importa lo que es un perro, un gato ¿En perros de la calle hay muchos en las ciudades? Sí, sí, sí Le estaba comentando que últimamente se ha incrementado La cifra de perritos abandonados Perros que los abandonan desde las dos semanas de vida Entonces sí es muy Muy importante que la gente no los abandone ¿El albergue animal dependiente de la Secretaría de la Dirección de Salud no funciona? Es que como O sea, su función del albergue es otro punto Entonces nosotros somos independientemente a gobierno Y pues aquí cada quien ha que haga su trabajo ¿Cómo va a ser su permés? ¿Cómo puede la gente participar? Pueden acudir a comprarnos alimento Acudir con su perrito disfrazado Pueden incluso llevarnos donativos de especie Cobijas, camas, medicina Lo que la gente guste de cooperar para el bien de los animalitos es bien recibido ¿Cuánta gente espera que pueda acudir a apoyarlos? Anda, pues esperamos la mayor cantidad posible Este, el punto bueno es que es un fraccionamiento Entonces la gente de ahí nos ha dado buena respuesta De que va a... ¡Gracias! ¡Gracias!